Vencieron daños con desprecios y ahora yo quiero vivir feliz Hoy ya no quiero tener nada contigo, me hiciste el daño y el sol te lo practicó Ahora no quiero que estemos siempre en la moda, de los pies lejos para nunca haber visto Solo le pido al Señor que seas feliz, que Él te perdone todo el mal que tú me hiciste Si me hace cuenta, tal vez no sea muy tarde, solo te pido que no vuelvas a visitarme ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 Espero que se escuche ese aplauso de despedida para Mahito Guzmán, bien fuerte, bien lindo, bien especial Y bien merecido, naturalmente Aún te quiero Ok, 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 aquí está entonces, en el único show de medianoche de Mahito Guzmán Esta canción que se titula Aún te quiero, esta canción la grabó hace cerca de 10 años, una década, dos lustros ¡Qué buena! Aquí está entonces para todos ustedes Aún te quiero Claro, en la interpretación del nacido en el norte del departamento del Valle del Cauca, en La Victoria De La Victoria Claro que sí Donde tanto queremos ese pueblo, de donde yo nací también Pero usted ha sido el más exitoso de ese municipio ¡Claro que sí! Mi querido Mahito, muy bien Apenas que ando yo Aquí está, suelte la DJ, esto dice Aún te quiero Aún te quiero cada vez que yo lloraba te borrabas cada vez que me acercabas para pedirte que volvieras hacia mí tú regresaste pero no lo por favor te alucinaste con mi fama y posición tú me aceptaste pensando que te sacabas el premio mundo pero todo se falló aún te quiero, aún te adoro tú eres mi vida y mi tesoro tú me lo echaste y me acordabas tú te alucinaste con mi hija tú te apresuraste y a mí volviste aún pidiendo quererme a mí tú te apresuraste y a mí volviste aún pidiendo quererme a mí muchas gracias muchas gracias un saludo superiño para todo Medellín que bonito estar en Medellín gracias 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 de este fruto que han nacido entre los dos. Te quiero, te amo, tú eres mi vida, y en este sol tu regresas, y quiero pasar, no hay resistiría. Aullo en ti, tu te apresuraste y a mi volviste, un piquiendo que a mi amor, tu te apresuraste y a mi volviste, un piquiendo quererme a mi. Bonito ese aplauso, bonito ese aplauso. Pero Maíte, usted no se puede, no puede terminar este show sin antes regalarnos un... sí, un verso, una estroja de aquella canción tan linda que usted ha hecho para aquellas personas que se van al otro mundo, donde seguramente alguna vez los alcanzaremos. Esa canción que dedica a ustedes, en especial a todos los que están ya en el otro mundo. Un pedacito capela, ok? Por favor, que es una canción bien linda y que está incluida en el próximo trabajo discográfico que todos vamos a comprar, pues todos esperamos que nos lo regalen, que nos lo regalen, pero lo vamos a comprar para apoyar el talento de Maíte Tumán y Ebrard. Bueno, la verdad, yo quiero que a una persona, a Wilmar López, a que le damos a la serie de regalos. Wilmar López, a que le damos a la serie de regalos. Wilmar López, a que le damos a la serie de regalos. Me dijo que tuviera escuchar esa canción de la regalos. ¡Qué felicidad! Es una canción que... hay mucha gente que por augurio no la canta antes de que salga en el mercado, pero ya la va a cantar porque sé que... nos va a dar... todo... aquí... con... porque lloramos. Me quiera una chimba. Bueno, dice así. Bueno, vamos a cantar una canción. ¡Hola! Composición de mi gran amigo, Daniel Jaramillo. ¡Bravo! Esto es aquí para... Composición de él, que quiere que Marito se la cante. ¡Oye, abogado! Sí. Pues un pedacito nada más que ese jornalero. Dice... Fui jornalero y de esto yo no me arrepiento. Pues fue la herencia más grande que recibí. Y a tus padres, te confidieron tantos chicos. Y a cada uno, los enseñó a su existir. Y... ¡Gracias, Daniel! Es una canción de Marito. Vean la verdad. Canción de Marito. Quiere que Marito de la cárcel la vamos a cantar y vamos a cantarla. Sé lo que sí. ¡Bueno! Ahora venimos con una canción que... ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lloramos. Cantamos solamente pedacitos. ¿Por qué? Porque no está grabada todavía. Y entonces... Tenemos problemas. Con Chico, con Derecho de Octor. Tenemos muchos problemas. Este es un pedacito grandoso. ¿Vale? Bueno, dice así... Dice... ¿Por qué lloramos cuando vamos a un entierro? De un ser querido que en vida no visitamos. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? Si con llorar ya se encajó y no lo sacamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque... Ése muerta... ...yo que en vida hasta lo insultamos. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? Si con verde ese cajón no lo sacamos. Bueno, este es un gran honor de lo que viene de Verdequecí. Gracias por ver el Sabri Colomillo. De Verdequecí. Felicidad. estar con ustedes la verdad que sí me quito el sombrero ante mi gente linda y muchas gracias ok, el aplauso bien lindo, bien grande para Mayito Cruzán por favor, muchas gracias tremendo artista, gracias la mayoría o el 99% de las personas que acabaron de escuchar son de su propia letra en el 18 de junio así pues que felicidades ¿y por qué lloramos bien de Corito? y dice Mayito que la va a interpretar a continuación ahora hay Corito pero sí, aprendan a hacerlo y cuando va a sonar a la emisora llaman para que apeguen la música de Mayito el Corito dice por eso aquí yo les pido que no me lloren después de muerto tanta cosa, ¿para qué? mejor un whisky una guardia y una cerveza ¿para qué celebren si es que se acuerdan de mí? mejor un whisky una guardia y una cerveza porque celebren y el peor de la planta y el peor de mi Стalí ponga entonces ahí algo para bailar para disfrutar y seguire con él ¡hueblo, ruéblo! ¡hueblo, ruéblo! ¡hueblo, ruéblo! como yo hay leyoy estoy uno es más leo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!